¿Qué vas a hacer en la academia? ¡Ay, lo pude meter! ¡Vamos! Agradeceme, te escuché, yo te escuché. Te escuché, mamita, tres veces la misma. ¿Qué vas a hacer en la academia si Marcelo te pregunta o en el caso... ¿Esta de la pantalla sos vos? Sí, mi amor, soy acróbata ahora. ¿La cuerda y blana? ¡No! Lo que has crecido. Mi amor. O sea, hacía pajar, para este hombre burlando te tiraba para atrás en el primer Bailando. No me imaginé que ibas a hacer esto. No, es que igual, bueno, tenía 25 años, no era bailarina, no tenía mucha idea. Y bailaba con burlando, no es que tenía un bailarino o algo aún. Claro, por eso, te tiraba para atrás. Es increíble. Esto que es parte de tu primera performance... No, eso es falta todavía para eso. Ah, perfecto. Pero te estás entrenando para eso. Quiero agradecer a Flavio que nos presta el circo, que es un genio total, porque si no, no tenemos lugar para... ¿Y estás ensayando ahí, en el circo de Flavio? Sí, estamos entrenando en el circo, sí, sí. ¡Qué bueno! Y estás súper contenta. ¿Y cómo estás para la semana que viene, hablando de la academia? Ay, no, estoy re cagada. Mucho, mucho miedo. Porque es la primera vez que voy como famosa. ¿Ya tenés fecha? Siempre he vuelto por onda invitada. Eh, bueno, llámala barra y dale que venga. Y ahora es como, tipo, plantarme yo con un bailarín eso que me da miedo. Y si te pregunto el tema de Salazar y Reglado, o si te ponen el mismo día, porque va a pasar el mismo día que bailes, o acrobates, ¿qué vas a hacer? ¿O te va a ir a ver burlando? Yo con ella tengo la mejor, ¿eh? De verdad, tipo, me hablo bastante seguido, pero no sé, burlando obviamente me va a acompañar, supongo, creo. Ah, bueno, pero va a ir a verte. ¿Va a ir a verte? Sí, pero a mí siempre le pasan cosas. Se cae el caballo, le pasa algo siempre. ¿Entendés? Vos decís que ese día va a tener una reunión. Que siempre le pasa algo, yo creo que ese día va a estar ahí, creo. Igual, volviendo a lo que decía Cintia, ella no tiene la culpa de las rencillas del marido. Bueno, pero ¿qué tiene la culpa ella de Luciana Salazar con Redrado? No sé en qué quedó ahora, ¿qué onda? No, nada, pero va a ser hermoso. Esto lo tenemos también hoy dentro de los temitas que vamos a probar a tocar hoy. Así que busca data, busca data. Les voy a dar un consejito y ahora seguimos.